¡Hola amigos! Mi nombre es Genofonte y os doy la bienvenida a un nuevo V-Log. Este va a ser un vídeo un poco apresurado. Estoy grabando, aprovechando una pausa en el trabajo un día de semana, cosa rara para mí. Así que voy a intentar grabarlo rápido de un tirón. Quizá además me ponga a toser en un momento dado porque tengo la garganta destrozada últimamente. En fin, cosas personales que no vienen a caso. Pero bueno, quería grabar este vídeo porque los acontecimientos se han ido desarrollando a lo largo de los últimos días y quería emitir mi opinión respecto de las cosas que han ido pasando en el mundillo Linux hispano a lo largo de la última semana. Imagino que sabréis de qué voy a hablar si seguís los blogs y los portales que hablan del mundo del pingüino en español durante los últimos días. Seguro que estáis enterados. Y si no, pues brevemente os voy a explicar cuál es la historia. Todo empezó, todo este asunto empezó en esta página. La mirada del replicante, Tannhauser, imagino que sabéis quién es. Es uno de los blogs de referencia en español en esto de Linux, que publicaba este artículo desde Plagio Linux to Backup Web Online. El título es bastante simpático. En fin, de lo que habla Tannhauser es de un caso bastante obvio. Además, hace una pequeña investigación aquí con los originales y las copias de una página web, un portal desde Linux que claramente ha copiado artículos de Tannhauser, de la mirada del replicante. Y bueno, él escribía este artículo denunciando este hecho y mostrando su desagrado ante el hecho de que le estaban copiando sus artículos sin ni siquiera citarle. A partir de ahí, pues bueno, la cosa ha ido moviéndose un poquito. Os voy a hablar después de las repercusiones de este hecho. En fin, todo empezaba con este artículo y a partir de ahí a mí me genera una reflexión en primer lugar. Qué curioso esto que ocurra en el mundo del software libre, ¿verdad? O sea, se supone que especialmente en el ámbito hispanohablante, donde tampoco somos tantos y tampoco hay grandes compañías o gente que se gane la vida con esto o grandes portales, como puede suceder en el mundo anglosajón, donde imagino que gracias a que es un mundo en internet mucho más amplio que el mundo hispano, pues habrá gente que se pueda permitir el lujo de vivir a base de opinar o de escribir tutoriales o de grabar vídeos hablando de Linux. Eso no ocurre en el mundo hispánico. Y me llama mucho la atención que esta clase de casos ocurran precisamente en este ámbito donde tampoco hay mucho que rascar. Es que me ofende bastante, la verdad. Y sobre todo cuando en la mayoría de los casos, y os voy a dar un ejemplo de mi propia página web. Vamos a meternos en una de 25 y vamos a ver... La verdad que no me acuerdo. Esto está siendo puro directo. Me meto en la página y... CC by 3.0. La mayoría de nosotros, me estoy fijando aquí en este punto de abajo, simplemente pedimos que nos citen. Es decir, estamos abiertos a que utilicen nuestros materiales. De hecho, están hechos para ser compartidos. Nosotros escribimos para que otra gente pueda utilizar Linux. Y lo que más nos alegra es que los textos que escribimos o los vídeos que grabamos, los podcasts que editamos, tengan la mayor difusión posible. Así que difundir y reutilizar estos tutoriales forma parte de la propia naturaleza del trabajo que hacemos. Así que... ¿Qué cuesta mencionar la fuente? Es decir, un portal incluso como Taringa, que ha recibido críticas por arriba y por abajo. Incluso Taringa cita la fuente, haciendo uso de la atribución que le concedemos los autores de los blogs. Simplemente consiste en mirar el formato de licencia que tienen los textos y obrar en consecuencia. Así que el hecho de que un portal como desde Linux haga eso, a mí me parece realmente patético. Así que desde aquí me quiero solidarizar con Tauhauser en primer lugar y mostrar mi rechazo ante esta clase de prácticas. Como mínimo, como mínimo me gustaría encontrar un artículo desde Linux en el que se pidiese perdón, se pidiese disculpas y se corrigiese el error, se citase a la fuente. Copiar, hacer un copy-paste, copiar y pegar de un artículo citando a la fuente y me parece jugar un poco en el límite de lo que es éticamente admisible. Pero bueno, si a mí me ocurre, yo no sé si me ha ocurrido a mí alguna vez, creo que no. Mi blog ya sabéis que es muy pequeño, tiene muy pocas visitas, así que probablemente nadie encuentre interés en copiar y pegar mis cosas. Aparte que mis materiales están hechos en vídeo, es un poco más complicado. Pero si así ocurriera, cítame y ya está. Copias, pegas, te estoy concediendo derecho a hacerlo mientras me cites. Así que no pasa nada desde Linux con que pongáis un maldito link abajo o arriba o en cualquier lado diciendo que habéis copiado esto de otro blog. Sobre todo cuando es un blog que pertenece al mismo ámbito. Maldita sea, es tan sencillo como eso. Así que mi solidaridad, Tannhauser, con este asunto y espero que estas cosas sucedan lo menos posible. Hay otro asunto del que quería hablaros, que también está al burde de todas estas cosas que han ido sucediendo y que ha ocurrido en este otro blog, La sombra del helicóptero, Enrique Bravo, otro de los blogs que sigo habitualmente, publicaba este artículo, Requiemport desde Linux, hablando básicamente del mismo asunto. Os recomiendo encarecidamente que os metáis en este artículo y que lo leáis con atención, especialmente si sois blogueros. Si estáis escribiendo un blog o si sois youtubers, screencasters, podcasters, si estáis relacionados con este ámbito y tenéis creadas vuestras cosas, os recomiendo encarecidamente, insisto, que os metáis en este artículo y lo leáis. Porque aquí Enrique Bravo, pues, lanza un poco el guante acerca de que, bueno, deberíamos hacer algo. Los que estamos en este mundillo, ¿por qué no organizamos algo, alguna cosilla? Ya hay cosas organizadas, por supuesto. Hay asociaciones, hay un montón de historias. Pero, ¿qué tal algo más? Algo que mueva un poquito más el cotarro en este ámbito. Dadle vueltas a la idea y si os interesa, ponedos en contacto con Enrique o conmigo mismo y miramos a ver qué podemos hacer. Simplemente dejo la idea ahí, ¿vale? Hay cosillas que se pueden hacer y hay un montón de ideas que se pueden poner sobre la mesa en relación con darle un impulso al mundillo Linux en español, que era algo que la página desde Linux hacía muy bien hasta que ocurrieron ciertas cosas que no voy a mencionar. Voy a extenderme más en esto en detalles y poniendo links, enlaces en el artículo correspondiente a este vídeo. No lo quiero hacer ahora de viva voz porque tampoco quiero equivocarme y decir cosas que no son ciertas. Y también quiero aportar pruebas de lo que digo mediante la correspondiente documentación. Así que hablaré de todo esto con más detalle en el artículo, por supuesto, poniendo los enlaces correspondientes. Pero desde Linux había sido un portal que, sobre todo para aquellos usuarios de entrada que empezaban con esto del pingüino, pues le servía de mucha ayuda. De un tiempo esta parte se ha convertido en lo que se ha convertido y es una pena. Así que podemos hacer algo nosotros para sustituir y para recuperar un poco de la dignidad de la blogosfera en español en relación con Linux. La idea queda ahí. A mí me parece muy interesante. Insisto, creo que puede estar muy bien organizar algo. Así que si sois blogueros, podcasteros, screencasteros, ponedos en contacto con Enrique Bravo, lasombradelhelicoptero.com o conmigo o con cualquiera de este ámbito, seguro que os informará de qué cositas se pueden hacer. Así que simplemente esta era la idea. Creo que la blogosfera hispana está viviendo un poco aislada. Estamos un poco aislados unos de otros, especialmente los los pequeños. Creo que no tenemos demasiado contacto entre nosotros y creo que sería bueno contar con un espacio de ese tipo. Y sobre todo un espacio que mediante la unión y mediante la sinergia que produce la unión sirva para difundir aún más el uso de Linux que al final es de lo que se trata. De que más y más gente conozca que existe este sistema operativo que se puede utilizar y que da excelentes resultados. Con ese objetivo en la mente cualquier actividad, cualquier acto que se realice en ese sentido que sirva para la promoción del sistema a mí me parece bien y estoy dispuesto a participar. Eso es todo. Esta era la reflexión que os quería comunicar. Y resumo, insisto, desde Linux debería rectificar. Tannhauser hace un trabajo magnífico en su blog, que es uno de los de referencia en el mundo hispano. Y su trabajo debería ser respetado, por lo menos mencionando su autoría, que es algo que los demás intentamos hacer. Siempre que podemos mencionar como mínimo al autor y agradecer el trabajo que hace, que para el dinero que ganamos con esto creo que como mínimo nos merecemos ese respeto. Y a los blogueros que estéis viendo esto, pensad en que a lo mejor se puede hacer algo y que a lo mejor juntos podemos conseguir más que separados. Esa es una idea que me parece interesante y quería compartir con vosotros. Nada más, creo que lo he grabado de un tirón, no voy a tener que recortar apenas nada y no me ha dado ningún ataque de tos, así que estoy muy contento y lo celebro. Este ha sido el V-Log de esta semana, espero que os haya gustado como de costumbre. Os agradezco likes, suscripciones, favoritos, bla bla bla, todas esas cosas. Mi nombre es Genofonte, hoy no me ha dado tiempo ni siquiera a ponerme la gorra. Muchísimas gracias.